Como barcos, y barcos como aviones, navegando arenas Un estupor de fuego, en las mentes quebradas, viajando en el viento El grito enmudecido, de humanidad callada, parida por el miedo Un vuelo de arrogancia, con garras desplegadas, y las alas rotas Un concierto franticida, un desprecio a la fragancia, ignorancia loca La tierra no se vende La tierra no se compra, la tierra te sostiene La tierra te ha parido, la tierra te ha servido La tierra te reclamará Inunde pertenece, perteneces a ella, aunque no creas En un destino claro, vivirás como esclavo, si no la respetas En un destino claro, vivirás como esclavo, si no la respeta Evitar lo inevitable, es por cierto tonto No evitar lo inevitable, es por cierto un loco Oh, 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 oh Hermanidad, hermanidad Despierta ya, desde que se atar Hermanidad, manidad Despierta Gracias chicos